Estoy caminando por la ciudad y se me ocurrió una idea. No, en el Sanzo Richie va a dar a la zona. Les dije que tenía un plan y era sencillo. Vamos allá. Ahora sí les puedo decir oficialmente, dímelo corillos, bienvenidos a otro video en el Luis Rodríguez TV, la casa del vehículo en español. Y hoy, ¿dónde estamos? En el Yankee Stadium nuevamente. Nos llevamos a Giveaway. Aquí está Pequeño Bucket Hat. Obviamente está lloviendo. Las condiciones no son las mejores, pero el TARP no está. Significa que hay béisbol. Luis Hill está ahí en la esquinita. Todo el mundo ready para los Yankees. Pero solo Angel, like, comment y subscribe. Luis Rodríguez TV, la casa del vehículo en español. Los Yankees, encima. Las puertas abren a las tres, pero como quieran. La fila llega hasta el otro lado. Miles de fanáticos ya esperando el Giveaway de hoy. Vamos a ver, vamos allá. Ya estamos aquí. Tres de la tarde las puertas abrieron. Los fanáticos entraron. Todo el mundo corrió. Se llevó su Giveaway en el día de hoy. El TARP está a punto de salir. Los fanáticos esperando a los jugadores. El TARP está a punto de salir al giveaway. Gracias al misericordioso Dios. Vamos para encima. El TARP oficialmente saliendo del terreno. Lo que significa que hay béisbol. Dos de los jugadores. ¿Cómo es el TARP? Se llama el TARP. Vamos. Vamos. está lloviendo, la gente con toddy poncho, vienen a disfrutar de Yankee Baseball baby, y para mi placer, de nuevo, en mi cara, bye bye car, baseball time, se están activando los equipos obviamente, porque está lloviendo, no hay nadie afuera, todo el mundo está indoor, pero hay baseball, a las 4 y 05 se canta baseball, el hombre que más me interesa ver a mí hoy, Luis Gil, en la loma, en el día de hoy, todo el mundo activo, los angels tratando de mantener su temporada viva, los yankees tratando de mantenerse en esa primera posición, y aquí está Gil, quien nos está tratando de mantener ahí, vamos arriba puse el give away, y ya estoy en la silla, así que, siguiente poniéndose ready para el juego de hoy, el mejor jugador en la Grandes Liga, ahora mismo, Aaron Judge, gracias papito Dios por todas tus bendiciones, aquí está todo el mundo loco por él, y el jefe siempre pendiente un minuto de silencio por Philly, jugador histórico, el juez, que es el primer jugador de la comunidad LGBT murió ayer de leucemia, y se le ha estado limitándonos en un minuto de silencio por sí, y sin participación en diferentes organizaciones, como director de operaciones l includeارas en un minuto, y aquí está el silla, así elijo y hacia elantero, esta nueva cita sonr Oh my god La gente se vuelve loca aquí por el El mejor del mundo Eso era todo muchacho Algo más Ok Juan Soto, Aaron George Ready Deben like, suscríbanse y comenten su parte favorita del video Jazz, te sigo desde Miami El más amado, esperado, respetado El más querido Juan, te queremos aquí para siempre Los Yankees En el terreno Al ritmo de Ozuna Así que, ¡vamos allá! Empezó el roll call First pitch Let's go, baby Juan Soto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sack Hample en la casa! Para los que conozcan y sepan de la historia del hombre, él es el tipo que coge todos los favores y que quiere todas las bolas. El famoso 3000 Daly Rodríguez. Y creo que está en un poco de problemitas con el empleado de aquí, que parece ser puertorriqueño. El hombre se está volviendo loco, gritándole a Juan Soto. Ahí se ve un poco mejor. ¡Sack Hample! Y Luis Rodríguez TV en la acción deportiva hoy en el Bronx. Nueva York. Primera entrada, ya estamos viendo las inconsistencias de Luis Gil que hemos estado viendo últimamente. Creo que viene el trainer, no sé lo que está pasando. Dos va a ser por bolas consecutivas. Luis Gil viene de comenzar la temporada destrozando a todo el mundo a estar un poquito shaky, pero sigue siendo uno de los mejores lanzadores en la Liga Americana. Así que nada, Luis, ¡vamos arriba! ¡Y empezamos sólido! ¡Ale perdudo doble contra la belja! ¡Uf! 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 ¡Tax, caraí! ¡Uf! Número 22, Juan Soto, al ritmo de Bad Bunny. Y el VH en el día de hoy para el primer juego de este Double Header. El Capitán, la máquina. Número de PlayStation. ¡Ese es el trabajo! Austin Wells trae la primera carrera de la noche con un sencillo. El instant replay toma. ¡Ese es el trabajo! ¡Vamos arriba! ¡1-0! Los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York. Y la superestrella nueva en el Yankee Stadium. Jazz, Chisholm, Jr. King. Como sabemos en el video de este TV, hemos estado siguiendo toda la temporada desde Miami aquí en el Yankee Stadium, usando el número 13 y jugando la tercera base. Fan favorite. Todo el mundo lo quiere aquí. Jazz, Chisholm. ¡Oh, yeah, baby! Anthony Boppi, go, globe. Pero ahora go, bat. ¡Qué doble! Tengo a cero los Yankees de arriba. Buen patazo. Y aquí está el triple. Y vamos a moverlo, vamos a moverlo. A correr Lola. Los Yankees arriba 2-0. ¡Sí, señor! ¡Va la callosa, baby! ¡Y allí estamos nosotros! ¡Sí, señor! Y empieza a caer la lluvia con ese cuadrangular. La lluvia está cayendo aquí en el Yankee Stadium. Vamos a buscar refugio y si no, creo que hasta aquí dejamos el video. Pero miren eso, observen eso y nosotros allí, justo allí grabando para ustedes, aquí, en el Viso de la Tres. Bueno, lamentablemente está lloviendo. Me estaba mojando todo, así que yo voy directo al tren. Pero esto no se acaba aquí porque los Yankees béisbolé hasta octubre. Así que dale like, comenta, suscríbete a Luis Rodríguez TV, a la casa del veipol en español, donde las leyendas viven por siempre. ¡Gracias por ahí!